La culpa La culpa la tengo yo, la tengo yo, de que mi Cristo haya muerto Allá en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, por mis pecados Él fue muerto La culpa la tengo yo, la tengo yo, de que mi Cristo haya muerto Allá en la cruz del Calvario, en la cruz del Calvario, por mis pecados Él fue muerto Yo le canto con el alma, yo le canto con amor Solo le pido a Jesucristo que me ayude por favor Yo le canto con el alma, yo le canto con amor Solo le pido a Jesucristo que me ayude por favor El Rey de Gloria viene con sus ángeles de luz Al levantar a su pueblo que espera su venida Yo me voy con el Señor, yo le amo con el alma Y es por eso yo le canto con todo el corazón Y a la medianoche o al canto de gallo Y nadie lo sabe, la hora del Señor Y a la medianoche o al canto de gallo Y nadie lo sabe, la hora del Señor Y a la medianoche o al canto de gallo Y a la medianoche o al canto de gallo Y a la medianoche o al canto de gallo